Más que dichosa, privilegiada de ser una de las damas aquí en esta congregación. Me siento contenta porque estuvimos el viernes, el sábado y esta mañana. La gloria de Dios está con nosotros, porque nosotros somos lo que cuando tú llegas a la casa del Señor, de la manera que tú entras por las puertas de la iglesia, del templo, es que tú tienes que demostrarle a Dios cuándo agradecida estás tú con tu Dios. Él ha hecho tantas maravillas en mi vida y yo sé que todas las tormentas que yo estoy pasando, porque ustedes saben el problema, es un propósito de Dios. Porque a veces que Dios nos deja pasar por tormentas, por torbellinos, las cosas se ven feas, las vemos con los ojos naturales feas, pero hay un propósito. Dios lo hace para que crezcamos en Él, porque tenemos que crecer espiritualmente, no solo ver las cosas físicas con nuestros ojos. El propósito de Dios nosotros no lo sabemos y nunca vamos a entender lo que Él quiere. Solamente tenemos que esperar en Él y en su voluntad y ser fieles al Señor. No importa cuánto esté pasando ahora mismo, no importa cuánta oscura sea lo que tú crees que está alrededor tuyo, pero Dios tiene todo en control. Dios está en control de todas las cosas. Lo que tenemos que hacer es confiar en Él y esperar en Él, porque todo, todo lo que le servimos al Señor, todo viene para bien. Y si confiamos en Él y tenemos fe en mi Dios, yo tengo fe en mi Dios, yo sé que mi tormenta va a pasar y después de esta tormenta va a venir una gran bendición. Yo lo sé, yo lo declaro, yo lo declaro, yo veo a Jasmine aquí con una Biblia, predicándole a las jóvenes, porque ella va a ser la que va a traer aquí la juventud. Y yo lo declaro, yo lo declaro ahora, de antes de esta congregación, que Jasmine está en las manos del Señor. Jasmine tiene que ella recibir a Dios y yo estoy más que segura que Dios la tiene en sus manos. Hay un propósito en la vida de ella y va a ser de bendición para otros, porque ella tiene que pasar por esta prueba para que ella pueda testificar en el día de mañana las grandezas de Dios, lo que Dios ha hecho en su vida. Yo he aprendido en este week-end que lo que tenemos que hacer nosotros, hijas de Dios, princesas del Rey viviente, que tenemos que confiar en nuestro Padre Celestial y dejarle todo, todo a Él. Tenemos que ponernos en sus manos y dejar que sea el que haga, porque nosotros no podemos hacer nada sin Él. Él es el que va a ser. Y yo confío en mi Dios. Señor, bendiga. Amén. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Dios bendiga a nuestra hermana. Hallelujah. Bendito.